Primero que soy el que se ha querellado como símbolo de todos los desgraciados de Pampajasi. El problema del 26 de febrero del 2010 es la culminación de un proceso que comienza en junio de ese año. En junio de ese año comienzan a hacer las excavaciones para hacer los pilotes, aparece agua, la alcaldía no dice nada ni hace nada, se termina de hacer los pilotes, la empresa se retira en noviembre del 2010, la municipalidad entra diciembre y enero con un montón de maquinaria y a los pocos días, señor, un trabajo de 1.800.000 bolivianos que ha costado esa obra, se vino abajo desgraciando a un montón de gente. Todavía aquí no es nada, son más de mil familias las que han quedado damnificadas y el alcalde se lava las manos, se lava las manos, aduciendo que son problemas naturales, la lluvia y el río Chuyungani. Y el que le colabora abiertamente, inocente y de buena fe, es el presidente de la república cuando ofrece viviendas para los damnificados. Y el alcalde se llena la boca y ¿qué les dicen a los damnificados? El señor presidente nos ha ofrecido casas, el señor presidente les va a dar casas, el señor presidente les va a dar casas.